No, no. En la pica yo voy a picarle la pelota, viene a refoger y vuelve. Vuelve a buscar allá. Vamos y luego vas a refoger el saludo Felice, Felice va a venir en mi. ¿Listo? Venga, va. Un brazo. Una, ahí tú la pica. Una refoja. Vale, vale, fíjese. Vale, fíjese. Vale, fíjese. Venga, 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 fíjese. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!